Me decían que en la Arena México, si el vial antes, en la primera dosis, servía para cinco personas, que hoy están diciéndoles que el vial es para seis personas, que porque vienen más grandes. Es un elemento operativo, no vienen más grandes, pero efectivamente estamos teniendo un rendimiento mayor para la vacuna Pfizer, lo cual es alentador, porque nos permite aprovechar cada vial, ahora con seis dosis y no con cinco, y esto ha ocurrido en todo el mundo donde se utiliza la vacuna Pfizer. O sea, no hay que preocuparse. Nada, las personas, el público en general no tiene nada que hacer al respecto, eso es para nosotros que nos está funcionando mejor el operativo.